Hola saludos bienvenidos a un nuevo video. Bien ya es un hecho que la liga de ascenso desaparecerá para darle paso a la nueva liga de desarrollo. En donde los equipos deberán tener a sus jugadores de 23 años hacia abajo y solo 8 de mayor edad. Bien este ha sido el tema durante varias semanas y aún suenan muchos cambios que se darán. Pero hoy aquí en este video te traigo a los equipos que integrarían esta liga y el equipo que subiría a primera. Bien si quieres enterarte de todo quédate a ver el video. Pero antes te pido que por favor me apoyes suscribiéndote y activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna noticia de la liga MX y de tu equipo. Bien ponte cómodo porque comenzamos. Bien mucho se ha dicho de esta liga que va a hacer mucho daño a los equipos y a la liga. Pero otros dicen que será muy buena oportunidad para que el fútbol mexicano de un paso hacia el siguiente nivel. Bien y en lo que se dio la noticia han sonado muchas noticias sobre cómo será esta liga. Bien varios medios dicen que esta liga será de 20 equipos pero aún esto no es seguro. Pues aún cabe la posibilidad de que un equipo suba a la primera división. Y ese es el equipo de el Atlante pues es el equipo que no quiere esperar para su ascenso y posiblemente sea el equipo que suba a primera división. Bien pues hasta ahora los nombres que suenan para conformar la liga de desarrollo hasta el momento son. Leones negros, Correcaminos, Celaya, Zacatepec, Cafetaleros, Dorados, Venados, Alebrijes, Tampico, Cimarrones, Mineros, Lascala y Tepatitlán. Estos últimos son los que hasta el momento se integrarían de la tercera división para aumentar el número a 20 equipos. Bien estos serían los equipos que por el momento estarían conformando la nueva liga de desarrollo. Bien pero como dije aún falta ver qué equipos se integran a la nueva liga. Y que otros que ya estaban buscando su ascenso logran subir a la primera división y también si todos los equipos que ya conformaban la segunda división quieren participar. Pues han salido noticias que varios equipos buscarían entrar en la nueva liga balompié mexicano que inicia en septiembre como otra alternativa. Pues para algunos dueños de los equipos de segunda división la idea de la nueva liga no es muy grata para ellos. Bien esto es todo por el momento. Por favor suscríbete y si te gustó el vídeo regálame un like. Hasta la próxima.